La rama Se mueve la rama donde está la rana Finca de la rama todas las mañanas Ella va luciendo sus lindas caderas Por más frío que haga, ella nunca tiembla Música Música Se mueve la rama donde está la rana Mira de reojo a dos que se aman Después otra rana brinca hasta la rama Y con mucha calma se mece en la rama Se mueve la rama donde está la rana Finca de la rama todas las mañanas Ella va luciendo sus lindas caderas Por más frío que haga, ella nunca tiembla Música Música Música